¿Qué pasa con el circo? ¿Qué pasa con el circo? Es Florencio. Buenas tardes. ¿Qué tal? En tu despacho, y si nos deja la megafonía del circo, ¿qué pasa? De vez en cuando. Pues nada, esta media hora que disponemos para hablar de todos los temas que están en la calle. Educación, cultura, sanidad, comunicaciones, deporte como el Club Deportivo Caspe, Obras del Castillo, la Residencia de Tercera Edad, Herradura, Giscosa, Caspe 2012, en fin, diversos temas. Casi nada. Claro, estas elecciones cada vez ahora vendrá el próximo candidato que presumiblemente es el CPC, o hoy o mañana dirán que es Javier Sagarra del Moor, con toda la probabilidad, y también daremos la entrevista y demás. Primero, Florencio. Tengo por aquí una anotación, perdonadme, ha sido de CPC. 49 años la semana pasada, justo en el aniversario del felicimiento de tu padre. Sí, casualidad. Sí, que fue en el 86, tú eres del 62. Padre de dos chicos, de 12 y 3 años. 3 años, sí. La semana, el día 22, te van a dar 25 años de ejercicio profesional. Efectivamente. He colegiado ahí, es nada. Como pasa el tiempo. Tres legislaturas, desde el 91 aproximadamente, y de concejal, con responsabilidades, y ahora te vuelves a presentar. Primero, tus motivaciones... Bueno, motivaciones personales, y motivaciones de partido, y de coyuntura, y de... Personalmente, pues bueno, yo creo que estoy en un momento, con una edad que es propicia para esto. Bueno, hasta ahora he tenido otros que hacer, y estaba pues centrado en mi profesión, la familia, y otras cosas inherentes a tu ciclo vital, a tu edad, y demás. Entonces, bueno, he considerado que ahora sí que tenía la madurez suficiente, y en fin, y el empuje, lógicamente, y las ganas que acompañan a esa madurez para optar a la alcaldía de Caspe. En cuanto a lo demás, pues bueno, yo creo que ha habido circunstancias muy particulares esta legislatura, de las anteriores, ha sido dura para los compañeros, ha sido muy dura. Me consta que lo han pasado, que han tenido que hacer un esfuerzo grande, en cuanto a trabajo, en cuanto a, bueno, negociaciones, ya sabes que estas cosas requieren, pues mucha cintura, y demás. Teresa Francín, ya dijo que, bueno, lleva tres legislaturas, ya dijo que no, en fin, que no quería seguir, consideraba que ya había tenido un ciclo, y bueno, y yo consideré que, uniendo todas esas cosas, pues que podía, aún sabiendo, como sé, que no es el momento más propicio, quizás, políticamente, pues por el ambiente general a nivel del país, y otras cuestiones, pues consideré que era un momento para, voy a echar el resto y intentarlo, sin ningún complejo, sin ninguna, en fin, sin ninguna ambición, sin ninguna, sino simplemente, intentarlo con todas las fuerzas posibles, con un grupo que compartiese las mismas inquietudes, los mismos ideales, las mismas ganas, y un poco las mismas ideas, en cuanto a lo que hay que hacer desde el Ayuntamiento, y, si sale bien, pues yo creo que ganaremos todo, si no, pues lo hemos intentado, y aquí lo vamos a hacer. Una vez más, un compromiso que tenemos desde, las primeras elecciones democráticas con el pueblo de Castell, que, somos gente, que no podemos decir que seamos, los más honrados, los más éticos y tal, pero, desde luego, como los que más, es decir, más que nadie, nosotros, nadie, que tenemos, a un grupo de gente, con mucho empuje, con muchas ganas, y con mucha ilusión, y que, yo creo que el programa que estamos elaborando, va a ser, pues algo importante, bonito, novedoso, y que va a atraer a la gente. En eso estamos, es un proyecto ilusionante, y les emplazo a todos a conocerlo, en los próximos días, y, en los otros vectores que haremos. Vale, ahí estaremos nosotros, y, para lo que necesitéis, ya sabes, me llamas, gracias, y gracias por dar esta oportunidad, porque, en fin, el Guadalpe, es bastante visitada, pero, ahí estamos. Podéis contar, o sea, que, necesitamos también, una ayudita, de todos, de todos los que necesitamos ayuda. Venga, muchas gracias.